Hola, estamos acá en un nuevo video de reacción, hoy en InterArgetino y Uruguay, por la fecha donde la Copa América, partido complicado, ya luego a Suárez y a Cavani, como venimos definiendo va a ser complicado, pero bueno, hay que ser positivo y bueno, ojalá que haremos uno a cero, como sea, pero que haremos. Bueno, sí, partió complicado, hubo varios cambios que me parece algunos positivos, porque yo decía que Montiel y Martínez Cuarta jugaban solamente por estar en River, porque no venían jugando bien y hoy no está ninguno de los dos, Tallafico tampoco, no entendía por qué Acuña había salido y bueno, ahora vuelve Acuña, en el medio campo entra Guido Rodríguez en lugar de Paredes, no sé, qué será mejor, y bueno, y después, lo otro sigue igual, el más difícil es jugar con Uruguay. ¿No salió Nico González? No, sí, juega Nico González y bueno, así como en este canal yo siempre banco a Chanca, yo banco a Lautaro a morir, para todo lo que dicen que Lautaro no tiene que jugar, que no tenemos nueve, voy a hacer gol Lautaro y cierra el orto a todos. Así que bueno, eso es todo, tenemos que ganemos y aguante Argentina y aguante Lautaro. Bueno, me cagó, lo que iba a decir yo, yo voy a decir, hoy es un buen Lautaro, para los pelotudos que los putean. Empecé, voy a nombrar a uno nomás, que ya estuvo toda la semana haciendo críticas a Lautaro Martínez, que fue Sinosiaín, que hoy seguro que algo más va a decir si se llega a agarrar algo Lautaro. Hoy va a mí es un buen Lautaro, le cierra el orto a todo y van a empezar a hablar de nuevo, aunque tenemos nueve para la selección Perrat y todo eso. Va a ser difícil hoy con Uruguay, que para mí es el más difícil del grupo, pero yo creo que vamos a ganar dos a uno, más o menos Lautaro seguro, y le voy a poner una ficha a Guido Rodríguez. Estos, acá entre Argentina y Uruguay, digamos que son los dos que son los que le pueden llegar a pelear algo a Brasil, que viendo lo que hizo Brasil, es el más candidato, así que bueno, esperemos que entre los dos, uno de los dos, tendría que ser el que le hace competencia a Brasil. Está difícil, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, yo ya tengo fe a Nico González, el biotir no se le dio, y siento que se le va a dar. Renovamos a Argentina con todo, hoy necesitamos sumarla a tres, y con el partido más difícil del grupo para mí. Así que nada, suscríbete a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Instagram, que Renovamos a Argentina. No se enojen los amigos uruguayos, si alguno ardee acá, porque ese reacciona el partido, y como se enojaron los amigos chilenos otra vez, bueno, es lo mismo acá, es un partido de fútbol, no está caliente y comenta cualquier cosa, así que bueno, son cosas del partido. Saludos a todos. Saludos. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! 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 A mí me quedo atrás. Pero puede ser que la llamada. Me quedo atrás. ¿Viste? No, no dije nada. Pero bueno, ¿viste? Vamos Argentina, vamos en el comienzo. 8 minutos. Messi. Arranca Messi y la saca atrás Messi. Por duro ese. Jugada preparada. El polvo en el segundo palo. Están todos aplicados. Baja, la tapete. Están primero también. Fue good igual. Messi ya va por asma. ¿Qué era la bajó igual? Seguro que la jugada era bajada también. No la bajó. Me gusta la cortita. Te gusta la cortita, ¿no, Lio? La cortita. Esa te gusta. Ya le ha enganchó para la surda. ¡Gol! ¡Lio! ¡Gol! ¡Lio! ¡Lio! Le gustaba la cortita. Te dije que le gustaba la cortita. Lio, que ahí salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no vi que la línea también levantaba la bandera. ¿Qué quiere cobrar? No ha entrado. 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 Va ahí, Guido. Pienes que a molestar después, ¿eh? ¡Bien! ¿Pero anda vos? ¿Qué bien? ¡Es el bolino! Bueno, también pide a tiempo, ganamos 1 a 0 al gol de Guido Rodríguez, pide a falta de 45, y bueno, esperemos que no nos caigamos como todos los segundos tiempos, que arranquemos muy bien y el segundo nos quedamos, y que no hagamos boludecesis abajo. Y vamos a dar a 3. Bueno, bien. Bien, Argentina obviamente está jugando bien los primeros tiempos, presionando, controlando el juego de Uruguay, y hoy, no quiero decir mucho, pero por ahora nada, se sigue quejando de una supuesta infracción de Itabani que quiso dejar el pie para... donde está el Faust, a ver si sigue quejándose a ver si logra algo, pero ya está, ya no lo van a cobrar. Poco de ellos, mejor, y Argentina no tuvo mucho, muchas situaciones, pero fue el que controló el juego, así que, bueno, esperemos el segundo tiempo, no caernos, o hacer uno más, o que termine así, qué sé yo. Es importante ganar hoy, como decía antes, para... porque saliendo primero del grupo, te cruzas a Brasil en la final, así que, sí, obviamente, después hay que ganar, ¿no? Pero bueno, bien, Argentina no está jugando mal en casi ningún partido, después siempre hace algún error, esperemos que hoy no lo haga, y que, bueno, y que los cambios que, generalmente, Caloni hace mal, y hoy, cuando lo quiera que hacerlo, se haga bien. No, la verdad que estamos jugando bien, por lo menos en el primer tiempo, nos acostumbramos a ver a Argentina jugar hoy en los primeros tiempos, y los primeros tiempos, bueno, mandarnos cagadas, o que se mande cagadas el Caloni con los cambios, pero bueno, ya adiviné el primer gol, me falta el gol de Lautaro, yo tengo fe de que hoy va a ser un gol de Lautaro, y si hoy hace un gol de Lautaro, no paga nadie. Esperemos. Bueno, esperemos a ver el partido, falta un gol más para mí, y bueno, nada, suscríbete a nuestro canal de YouTube, seguidnos en Instagram, y bueno, vamos a gestionar con todo el sugerimiento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡No pasa nada! Ah, como se pasa solo no pasa nada, ¿no? ¡Este es el riesgo! ¡Ah, y está los dos! ¡Uy, encima nos va a hacer un gol encima! ¡No, no, no! ¡Tremátenlo, entre dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Partidazo! ¡Felicísimo! Un partido que, la verdad, lleno de emociones. Bueno, terminó el partido, ganó Argentina, sumó a tres después de tantos empates. Primera victoria de Argentina en el canal. El segundo tiempo horrible, el primero tampoco fue bueno, pero hicimos un gol, y ganamos. Queda lo que yo quería. Y bueno, nada, vamos a ver qué pasa ahora con Paraguay. Un video que se va a estar en el canal, y bueno, nada, ¿cómo que dicen ustedes? Lo único, rescatarle la victoria. El primer tiempo, sí me había gustado, el segundo tiempo, nada. Los cambios, como siempre, mal. Yo entiendo que algunos dicen que el Autaro está jugando mal, qué sé yo. Yo, lo que hace el técnico es solamente sacarle confianza a los jugadores, porque eso que vos estés mirando a ver si te van a sacar, no está bueno. Porque encima no es que entró un 9 en el banco de suplentes, no. Entró este pibe que no tocó una pelota. Pero bueno, igual que Palacio, sigo diciendo, Palacio no sé por qué juega en la selección. Cada vez que entra no toca una, no juega nada, pero él sigue jugando. Qué sé yo. Llegaron al Papu Gómez para ir a tomar mate. Pero bueno, después te da otro muchacho, ¿no? El Fideo, el Tallarín, no sé, joder, no que no venga más. Pero bueno, eso sirvió para entre él y Messi perder tiempo y que pasara el segundo tiempo y bueno, y ganar, que fue lo importante. Pero la verdad que más que eso, nada. Vamos a ver cómo forma, porque de un partido a otro está cambiando todos los jugadores y no le da confianza a nadie, así. No, yo lo que voy a decir es que el primer tiempo, cuando pone el equipo que le gusta a él, quiero creer que es el equipo que quiere él, jugamos bien. El tema va a haber un segundo tiempo, cuando empieza a hacer los cambios, involuciona a este equipo, más o menos. Me parece un equipo del ascenso a Argentina. No jugamos nada, hoy nos agafamos de que hoy Messi la trasladó bien la pelota, pero muy pobre arriba. Nos dimos cuenta que no es la culpa del octavo. Por favor, no le llevo una pelota, Correa. O si juega, bueno, lo mismo, juega a Atituta, lo único que... No sé, cualquiera no llega a la pelota, quién pedo. No, no entiendo no haber hecho puestos delanteros. No sé, sacó a Nico González, que su quiero creer que lo sacó por la molestia. Dejó a Julián Álvarez afuera y dejó a... ¿Cómo se llama? A Correa. A Correa fuera del banco. Espero que el Correa esté en el banco de pasión a partir, por favor. No, al menos, porque si es para hacer cambios, qué sé yo. Y si Abuelo no está para jugar, tampoco... Mirá, yo voy a poner el banco. Porque no entra nadie. O sea, sale Lautaro, si no tiene un mal rendimiento, igual a los 5 metros no se hagas un cambio, ¿no? Eso es de mala leche. Pero bueno. Qué sé yo. Veremos, vamos a ver el próximo partido, a ver qué onda, qué equipo ponen a cancha. Bueno, nada. Sujita a nuestro canal de YouTube, seguimos en Instagram y bueno. El lunes se graba Argentina para hoy por la Copa América, en el canal nuestro. Así que nada. Gracias y nos vemos. Saludos a todos y... Y vamos a Argentina. Y vamos a Argentina. Gracias.